Inventando, durmiendo, procuro estar contento, bailo y me canso, pero así me divierto yo, yo suelo estar de buen humor. Que te rodea, con lo cual haces trabajo y haces trabajo de equipo. Bueno, pues lo que he aprendido en esto es a ver, sobre todo, a compartir experiencias, a ver cómo podemos colaborar unos con otros. Para mí, EAB17 ha sido sobre todo un camino que me ha aportado un montón de gente interesante que está trabajando para hacer una escuela diferente. Yo principalmente lo que me he aprendido en EAB y lo que más me sirve de EAB es conocer, es decir, aprender de gente que trabaja o hace cosas que a mí me pueden interesar, que me pueden resultar buenas para mi práctica. Y eso es lo que a mí me importa más. Yo soy Gloria, soy EAB era y cositas que me ha dado a mi EAB, sobre todo, son conexiones con personas que me han ayudado un montón y me han enseñado mucho de lo que hacen, con cosas en directo, no con el cómo. Yo soy Paco y este va a ser mi segundo EAB y espero seguir conociendo a gente muy interesante, muy innovadora. Pues por ahora solamente he participado en el EAB de Húmeda en Jaén, pero sí que es verdad que he participado en mucha Open, por ejemplo en este de Jaén, que nos lo estamos pasando estupendamente. Y sobre todo, más que aprender, me ha dado la energía y la ilusión de saber que hay mucha gente trabajando por el cambio. Pues mi primera EAB fue el año pasado en Húmeda, para mí fue una experiencia maravillosa, donde compartí mucho con grandes compañeros que conocí en mi classo virtual. He encontrado nuevas ideas, motivación y visión. EAB, oye EAB, yo estoy enganchado de EAB. Fíjate si me gusta que me venía un Open a Jaén que me cae a cinco horitas de mi casa. Buenas, soy Manoli, soy maestra de música. Estoy empezando un poco a salir del huevo y quiero empezar a aprender muchas cosas innovadoras en educación. Y por eso es por lo que estoy pensando presentarme por primera vez al próximo EAB en Almería. Y lo que pretendo en los próximos EAB, o en este EAB 17, es ver otras formas de enseñanza, porque creemos que tenemos la verdad absoluta y en absoluto para nada. En Almería espero un poco más, seguir encontrando gente con la que trabajar a través de la red y seguir buscando herramientas y maneras de conseguir una escuela inclusiva. ¿Y qué espero de la EAB 17? Pues espero que me den herramientas, espero conocer a más gente, Duna también espera conocer a más gente. Y esperamos establecer nuevos retos, porque eso te va a llevar a nuevos caminos de trabajo. Y lo que quiero conseguir de la EAB es seguir conociendo o tejiendo redes para conocer gente y aprender de ellos. Con ganas de continuar trabajando de esta forma. Y espero poder seguir conociendo el próximo EAB 17, más compañeros, más experiencias, más oportunidades que llevar al aula. Y emocionar a mis alumnos cada día, que es lo que buscamos todos un poquito. Y hoy que risa, mira que buen... Entonces el objetivo es seguir conociendo personas y seguir trabajando también por ese cambio educativo. Me gusta la gente de la EAB. Entonces, en el lugar donde encuentro esta riqueza humana, allí estoy seguro. Y me gustaría que la EAB de Almería supusiera un cambio para todos los nuevos aves que vengan. Entonces, que sea, que la gente se remangue y hagamos cosas.